Muy buenas, gente que tal, como estáis, estamos aquí en Paragon, vamos a dar cañita que desde que no lo traigo han salido varios héroes De hecho mañana sale uno nuevo, tiene una pinta increíble, pero bueno, tenemos al rey mono, a Wukong, que dije que le iba a traer Lo estuve jugando, grabé una partida con él, pero fue una partida de estas super cortas que estompeamos y dije, ah ya grabaré otra Y al final no lo hice, o sea que, bueno vamos a darle cañita gente y os voy comentando Ha salido esta skin que me parece la polla, tío, fijaros, la skin que ha salido para Greystone, es alucinante, tío Perfil héroes, no sé, tío, me parece flipante la puta skin, caballero galáctico, estas son las que molan, tío Mira, mira que pasada skin, tío, es que me cago en la puta, ¿eh? ¿Qué gráficos tiene este puto juego? Es flipante, tío Bueno, vamos a intentar jugar con Wukong, el rey mono, que ya os comenté en un vídeo, todo el rollo Voy a intentar cogerlo, a ver si me dejan, eh, rey monete para mí, tío Vamos al lío, va, eh, bueno, Wukong, va a estar guapo, la verdad es que mola mucho este personaje, os va a gustar, os va a gustar Ya veréis, ya os digo, estuve jugando varias con él y grabé una y fue una estompeada, tío, dije, guau, voy a subir O sea, grabaré otra más adelante, tal, y al final no tuve tiempo porque he estado muy liado Y también con el Fortnite, como ya sabéis, y el Counter, y pfff, digo, madre mía Pero sí, 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 hay que darle caña al Paragon Sigue en beta, que es el único problema que le veo al juego, como os he dicho miles de veces Que yo me gustaría muchísimo que saliese ya Estoy casi seguro que va a salir este año Antes de que tengamos el 2018 aquí Estoy seguro de que saldrá Paragon Y a ver si sale, tíos, y le puedo dar caña Tengo la cuenta de nivel 23, ni siquiera me he molestado en subirla al máximo Estoy esperando a ver si sale Bueno, se han cogido a Revenant, Revenant que ya sabéis que es mi main Le he seguido jugando, eh, le he seguido jugando Lo que pasa es que al Paragon pues juego una partida de vez en cuando Como habéis visto, soy 23 Y creo que la última vez que subí un vídeo era 18 O por ahí, o 17, no me acuerdo Entonces, bueno, que sigo jugando, gente Pero muy poquito Cuando salen cosas nuevas, voy probando, voy tal Porque lo que quiero es que salga el puñetero juego ya Y le metan competitivo Va a ser lo guapo realmente Bueno, Wukong Ha salido un personaje que se llama Face Que es esta que estáis viendo aquí Vale, que no os la he enseñado Es un support, mola muchísimo Os lo digo ya Mola bastante Es una pasada Y ha salido Wukong Y mañana sale uno que vais a flipar en colores O sea, es el puto Deadpool, tío Además que tiene la voz de Deadpool, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos las skins del monete Para que las veáis Y las de maestro Las de maestro las han actualizado un poco, tío Porque había algunas que eran horribles Y esta mola un muevo Wukong Rey Nosotros vamos a ir con esta, ¿vale? Vale, a ver qué tal Bueno, vamos a ir a la offlane, deberíamos Sí, 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 voy off Voy a la off Tenemos dos tíos a la derecha Revenan con Face Que es un support Face, mola que te cagas Mola que te cagas, en serio Wukong va a ir a la offlane Ya sabéis que es el dos contra uno Es como la top lane Pero dos contra uno Vas contra la de carry el support Y vamos a tener un Grux jungla ¿Cómo es Wukong, gente? Es una pasada de campeón La verdad Es una puta pasada Mirad Ru Jivang Es el ataque básico Tiene un ataque básico Que pega bastante 61 de daño Está muy bien Pero tiene muy Tiene muy poca velocidad de ataque ¿Vale? Tiene muy, muy poca velocidad de ataque Y es por el ulti Básicamente Porque si tuviese mucha velocidad de ataque Este personaje sería Dios Entonces pega una hostia Pero es muy lento Pegando, ahora lo veréis No tengo un mazo Por así decirlo Vamos a jugar un poco Para ver el personaje y tal Por cierto Me he hecho un mazo de revenant Que os lo tengo que enseñar Es Vamos, es la puta hostia Y Y bueno Lo que os decía Que es un personaje Que tiene una velocidad muy Muy baja Ahora lo veréis Pero es que mola un huevo El ulti que tiene Es espectacular Es una pasiva No tiene ulti Como tal Es una pasiva Tú llegas a nivel 5 Te pones el ulti Y lo que hace es que Cada vez que golpeas con Wukong Te pones una copia ¿Vale? Let's go Así que vamos a pillar Velocidad de ataque Fijaros en las animaciones Del mono Vais a flipar Está súper guapo Por cierto Nueva música Que mola bastante El mapa también Ahora es como en otoño Que está muy bien Y nada El juego lo siguen actualizando Y siguen metiendo cosas Cada vez tiene más gente jugando El juego es una puta pasada Le van a quitar el sistema de cartas Van a meter algo nuevo O actualizado No sé si seguirán siendo cargas Pero sí que lo van a actualizar Y lo van a cambiar Que tiene buena pinta Y fijaros el monete Gente como mola ¿Sabes? O sea Se parece mucho al del LOL Obviamente Creo que ya lo expliqué en un vídeo Por qué era Que sé que Se ha copiado el LOL Eh... Bueno a ver Al lío Eh... Os comento Tenemos el ataque básico Que os decía ¿No? Eh... Muy lento Fijaros 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 hasta que mete el otro ataque Eh... Golpe izquierda Golpe izquierda Golpe derecha Golpe izquierda otra vez Y una hostia Y una hostia ¿Vale? Cada vez que mete un golpe Eh... Saca una copia suya Si tenemos el ultimate ¿Vale? Por eso es una velocidad de ataque tan baja Entonces nos vamos a buildear velocidad de ataque Luego tenemos Por las nubes Agresividad, patocontrol Y barra legendaria Vamos a poner la barra legendaria La barra legendaria lo que hace es que Inflige 75 de daño Habilidad Ofensiva Empuja a los clones Eh... A los héroes enemigos Y evasiva Salto dirigido ¿Qué quiere decir eso? Bueno Este personaje puede poner su Su... Su... Bastón ¿Vale? En modo defensivo U ofensivo ¿Vale? Entonces Ahora Nos pondremos la habilidad De... De la E Que es la que hace que cambie Ofensivo o defensivo ¿Vale? Podemos cambiar El modo Del... Del bastón Entonces en ofensivo Hacer una cosa Y en defensivo otra Es un personaje que en realidad En vez de tener Tres habilidades Y el ulti Tiene... Tiene tres habilidades O sea, seis habilidades Y el ulti ¿Vale? Ya lo veréis Lo vais a ir viendo Según vayamos subiendo Vale, la línea of lane Es sol rato así, eh Tengo que... Tengo que pelearme contra gente Yo solito Ya somos nivel 2 Vamos a ponerlo por las nubes Y bueno Entonces tenemos El botón del ratón ¿Vale? El derecho Que inflige Se tiene cinco de mi habilidad Y ahora mismo No hace nada O sea, simplemente Te doy una hostia Si lo ponemos en modo ofensivo Empujamos a nuestros clones Y a los enemigos A 90% de alcance ¿Vale? O 90% No, 900 Perdón Unidades de alcance Es muy largo Y si lo usamos en modo defensivo Metemos un salto Hacia arriba ¿Vale? Y nos podemos mover En plan un salto Para esquivar Está de puta madre Vale Vamos a intentar Que no le pegue a la... Vale Con cuidadito Y ya está Ahora lo veréis todo En cuanto cojamos la E Vais a ver todas las habilidades Ahora va a ser un poco difícil Que las veáis Cuidado que el Richtor Nos puede coger Vale Tenemos la E Vale Lo ha fallado Tenemos la E Fijaros Esto es el modo defensivo ¿Vale? Lo tenemos en blanca La vara ¿Lo estáis viendo? Entonces Si yo ahora Le doy a la... Al segundo botón de razón ¿Vale? A esa habilidad Que hemos estado hablando Antes de ella Fijaros Meto un salto ¿Vale? Meto un salto hacia atrás O hacia adelante O hacia donde yo quiera ¿De acuerdo? Si ahora cambio Le doy a la E Y la pongo en ofensiva Fijaros Se me pone en ofensiva Y se pone como de fuego Y le doy a la misma habilidad Fijaros lo que hace ¡Bum! Le ha metido un bastonazo Desde el quinto coño ¿Vale? Para que te dé cuenta Pues ahora tenemos la Q Vale Cambio a defensiva Y salto ¿Veis? Le doy a la E Lo pongo en defensiva Y cambio Y me la pongo Y pego el salto ese Para huir de lo que me han hecho O sea que En ofensiva Vamos a pegar un bastonazo largo Y en defensiva Pegamos un salto dirigido ¿Vale? Hacia donde nosotros queramos Está bastante bien ¡Pum! Buenísima, loco Sí señor Muy buena ¡Vale! Nos vamos a subir No sé cuál subirme La verdad Porque no sé No sé cuál renta Ahora mismo Ahora lo leo Vámonos, gente Vamos a aprovechar que hemos matado al tío este y nos piramos Vais a ver las habilidades que guapas están Es que está flipante el puto Bien, vámonos Nos vamos a pillar velocidad de ataque ¿Vale? Porque nos renta mucho El pillarnos daño y velocidad de ataque Para que el personaje pegue rápido Porque ya habéis visto que la lentitud que tiene al pegar Es bastante docha Entonces, bueno, tenemos la Q que pegamos un doble salto ¿Vale? Durante 14 segundos de Tener 14 segundos de CDR Y de ofensiva salta y mete un castañazo Hacia abajo de área de efecto y ralentización Es muy buena para gankear si te llevas al mono a la jungla Por ejemplo, ¿no? Y si lo pones en evasiva, caminas por el aire Mola un huevo, fijaros Lo voy a poner en defensiva, ¿vale? Entonces, nosotros podemos hacer Este salto, mirad Habéis visto que guapo, pero es que además Lo puedes combinar con el salto dirigido Y eso mola un huevo Porque te puedes escapar de todas las que te dé la gana Con esto Fijaros bien Como mola, ¿eh? Y en ofensivo, pues mete un castañazo Que lo vais a ver Y ahora espérate que tengamos los clones Mira Esto es lo que hace en ofensivo el bastón Hemos metido un castañazo al suelo Un bastonazo Yo tengo que aguantar, gente Aguantar, aguantar, aguantar Y cuando... ¿Dónde vas? Mira, 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 mira el pollo este Uy, que casi se muere Casi se muere Viene Revenant, igual lo mata, ¿eh? No, Revenant es tres ¿Dónde vas Revenant, hijo? Luego, os comento ¿Veis estos bichos que brillan? ¿Los veis? Que tienen como un brillo Eso es para mí, ¿vale? Para Wigong Ahora os explico Yo tengo ulti, gente Ahora os explico lo que hace el ulti Si os dais cuenta Yo al pegar saco una copia Ahora, ¿vale? Eso es el ulti Fijaros Está brutal el personaje Mirad, lo pongo en defensivo Y me los empujo ¡Bum! Voy a sacar copias con los minions Cuidado ¿Qué hace el pollo este? Bueno Podemos coger ahora, ¿vale? Y ponerlo en ofensivo Y empujamos los clones ¿Vale? Lo hago así Saco otro clone aquí Saco otro clone aquí Saco otro clone aquí Saco otro clone aquí Vale Vamos a cambiar Y hasta luego, Mari Carmen ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que viene aquí aflimando Quería enseñaros lo de los clones Porque están ahí Y lo voy a intentar otra vez Va Es que como me salga Nos vamos a partir el culo De la risa ¡Ah, la he liado! ¡Ah, la he liado! Lo he llegado con él Con el golpe este ¡Bum! Que cae No he llegado No, no tiene tanto rango Como yo pensaba Le he dado con el bastón Pero no tiene tanto rango Como yo pensaba Se ha quedado una bebida, tío Bueno, va Vamos Además me he hecho daño, tío No pego nada ahora Está, 18 de poder Entonces Los bichos que brillan ¿Vale? Es una pasiva Que es ¿Cuál era? A ver que la encuentre La de por las nubes, creo No, agresividad ojo control Esta Fijaros La E, ¿vale? La E que es lo que hace Que yo cambie el bastón De ofensivo a defensivo Pues tiene una pasiva la E Que es que marcas Un 25% De los secuaces detectados Y Si lo matas En ofensivo Gente Con el bastón en ofensivo A ese bicho que brilla Te va a dar 40 de P Que es la experiencia de carta ¿Vale? Entonces Interesa mucho Cogerlo Y matarlo Con el bastón en fuego ¿Vale? ¿Veis el bicho que brilla? Está ahí Porque me va a dar experiencia Ahí está Le da una experiencia adicional ¿Vale? Fijaros ahora Ojo, se ha ido Mi compañero No, está aquí Cuidado porque Le han reventado Gente Quería Quiero usar lo de Lo de copiar los clones Y mandárselos Pero se ha tirado ahí El grux Y le han reventado Ahora lo veréis ¿Qué es eso? Bueno, importante que sepáis Que cuando los bichos brillan Yo los tengo que coger ¿Vale? O sea, tengo que cogerlos Porque me dan experiencia adicional Y así subo antes Con el mono La línea off Es muy complicada Solo puedo Hacer algo Cuando vienen A ayudarme Así que nada Estaremos aquí aguantando Y punto Vamos 2-4 Perdida Ese bicho que brilla Tiene que ser mío ¿Vale? Cada clon que yo suelto Pega, evidentemente No sé si os estáis dando cuenta Que hace daño Hace un 25% de mi daño Si no me equivoco Un 50% era Ahora lo mire Yo puedo coger Veis con los clones Mira, mira Lo estáis viendo Lo estáis viendo Como le pega Hijo de puta Lo malo es que empuja Hay que tener mucho cuidado Para usarlo Este personaje parece Que pega poco Pero cuando se llene todo De copias Y todo el rollo Vais a flipar Vale, ha muerto Se lo ha cargado Revenant De puta madre Pero No me ha dado asistencia ¿En serio? ¿Qué te has contado? No me ha dado asistencia A mí eso Mira Me tiene cogido a Face ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me ha reventado De esa manera? Face me tenía cogido Pensaba que me iba a llevar Hacia atrás O sea, veis La cosa que tiene Este personaje Te engancha con una Cuerda De todas maneras He gastado yo Los ultis O sea, el ulti Perdón Los saltos Y las cosas en ofensivos Sin darme cuenta Porque tienes que No controlo todavía El personaje bien Pues esta tía Te engancha Y te lleva para atrás O para adelante Este personaje mola bastante Os lo debería enseñar también Lo que pasa es que es support Y a mí los support No me gustan tanto Vamos a completar El primer ítem Tenemos ya velocidad Ataque Un poquito de todo ¿Vale? Que nos viene muy bien Venga, vamos ¿Por qué haces eso? No me lleves Para allá Tía No estás tan troll Pensaba que había cambiado A off defensivo Y resulta que no Ha muerto uno Porque como estaba stuneado Yo puedo coger Todos estos clones Y mandarlos para adelante ¿Vale? Y así limpio la línea ¿Veis todos los clones que salen? Ahora comprendéis El tema de la velocidad de ataque Gente Porque es tan baja Voy a subir la El segundo Donde el ratón Creo que es lo mejor Por eso es tan baja La velocidad de ataque ¿Vale? Por eso estoy subiendo Sacamos mucho Y claro Pa, 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 pa Pa, 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 pa Claro Me limpio de un campamento Con la minga Este personaje La jungla mola Y también Los bichos de la jungla Brillan Si os dais cuenta ¿Veis? Ya es como pegar Los clones del centro Está muy bien Está muy, muy bien Y cuanta más velocidad tienes Pues más clones sacas Ese es el tema Velocidad de ataque Eh... Nah, el personaje es una pasada El personaje es una puta pasada Ahora Tenéis que verlo Tenéis que verlo un poquito más Ya veréis En acción Vais a flipar Con el puto Gukong Mola bastante Me gusta mucho Vamos a empezar a gankear un poco Utilizamos la vara Para meter el slow Hay que tener mucho cuidado Con rematar con el segundo botón del ratón Porque... Porque puedes salvar al tío Si os dais cuenta Le empujas ¿Vale? Entonces es más bien para empujar los clones Y esas mierdas Pero tengo un poquito de cuidado Vamos a push army Pero todos los clones Que se te quedan aquí Yo los puedo empujar Y limpiar la siguiente wave ¿Lo entendéis? Que alguien venga Que vamos a por este Y se basa en el ataque básico Sin más Pero hay que utilizarlo todo muy bien Todo lo que tiene ¿Veis los clones aquí? Pum Se los tiro Y si está cerca Pues pum pum Le pegan ¿Vale? A verlo a los minions Pero cuando tienes muchos No veas la que vía He ojer este Que está bonificado Pum Bien Esos dan experiencia extra Vale Vamos a usar la E Nos giramos Vámonos Espero poder escaparme Sigue detrás mía Se ha dado la vuelta Vale Cuidado con ese tío El Femmao Porque pega un huevo Y ya me ha pillado Una vez Y encima Lleva tres kills Femmao estaba fuertecillo Además lleva un buen mazo De cartas Por lo que estoy viendo Vamos a pillar Esta Me imagino Otra con velocidad Ataque y daño Sin más Voy a quitarme esto ya Y a poner La de tres de poder Que empezamos a pegar Hostias buenas Y por cierto El tema de las copias Que no os lo he dicho Hacen un 20% Los atacas básicos Crean un clon Que ataca Tres veces Infligiendo un 20% De daño Durante cinco segundos Duran cinco segundos Y ataca tres veces 20% cada De nuestro daño Evidentemente El bastonazo El segundo botón Del ratón Creo que es lo mejor Para hacer pupita Voy a ayudar A la gente Que está aquí Vale De una movilidad Este personaje Que alucina Ojo La teniente Velica Cuidado que creo Que vienen Sí De una movilidad De una movilidad Vamos chavales, que me persiguen Voy a por él, eh Voy a por él, le voy a ayudar Vamos chavales Le cojo yo, eh, le cojo yo Le cojo yo, le cojo yo, no os preocupéis Vamos, vamos, vamos ¡Buena! Vale Vale Vámonos gente Espérate, espérate Espérate que lo estoy pensando Que están todos, he visto todos en el otro lado A ver si pueden mojarlo Veis como los clones se mueven hacia aquí Hacia adelante y pegan al que está detrás Vámonos Bien, 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 bien Ahora sí Tres, dos, vamos Hemos empezado a pillar daño Que es lo que no teníamos Venga Esto va a ser de la historia ahora Cuando el mono empiece a pegar Vais a flipar Lo de los clones, tío Hay que controlarlo muy bien, eh Parece una tontería Pero el personaje se las trae Por cierto Cuando lo llevas en ofensivo Le brillan los ojos No sé si os habéis fijado Y si no le brilla la diadema esta Que tiene en la cabeza En la jungla mola bastante El personaje, tío Porque vas pillando el PC De todos los bichos que van saliendo Y con los clones revientas Al principio es un poco dificilillo Un poco duro Fijaros en la velocidad de ataque ya, eh Mira cómo le pega Se los mando Ahora no le están pegando Porque lleva el bufo Pero yo si quiero Se los mando Todos estos que están aquí Le doy a la E O sea, a la E Sí, a la E Le pongo un ofensivo Y se los mando para allá Oh, mierda La he salvado Eso es un bulto mía Bien Lo que os decía Que hay que tener mucho cuidado Que la puedes llegar a salvar Si no mides bien el daño Es lo que ha pasado ahora mismo La he empujado Tomar por culo Que luego tú la puedes perseguir Con el tema de ponerla en defensiva Y ya está Vale, se va, se va Me voy a esconder Que no me vea Tío, Revenant Quítate el puto media Que me ha parado Tío, la E Completamente Vamos Sigamos Cuidado, cuidado Revenant Vale, la coge a 6 ¿Habéis visto como la he cogido? Y la he tirado con el rayo para atrás Ese es el nuevo personaje Ese que os decía El support Mola bastante Cuidado con esta Voy a cargarme este Está bonificado Es que todo eso Es poder de carta para mí Así subo Vale, ha desaparecido guardia Cuidado No palméis, please Tengo mucho poder de carta Debería irme Let's do Oho 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 La que he liado Venga, venga, venga Vamos Muerto Hasta luego Mari Carmen Acaba el cooldown, tío De la habilidad Estaba esperando para poder rematarle Le he sacado del ulti Pero he visto tarde el ulti de mi compañero Y le he sacado del ulti yo con un bastonazo Pero bueno, lo hemos matado igualmente Es que hay que tener mucho cuidado con el baston Os lo he dicho, puedes salvar vidas O puedes matar o salvar vidas Y a ese le he salvado Y luego le he matado Tienes que medir bien el daño que haces Prácticamente No se yo si va a ser muy rentable Que puse, voy a esperar un poco, no quiero que me vean Porque si vienen Vale, viene ya para acá la linea Vamos, vamos, vamos Tiene otra entera Me ha secoando un poco A mi gente Me ha metido rápido Me voy a subir la E Porque creo que si me subo la E Me da más PC Si, 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 si Más PC Que le den por culo a la Que la Q es buena, eh Pero es que me puedo fedear antes Gente, me da más Más puntos de experiencia Eh, no se si pillarme Creo que voy a pillarme esto Quiero ser un poco tanky Vale Y luego me pillaré más daño Ah, estos mazos son Un poco Mierdecillas Porque son mazos de estos hechos Predefinidos y tal Pero bueno Mira, ese está bonificado Vamos a por él Es que ahora me da 60 Matar a estos tíos ¿Sabes? 60 son 60, eh No está mal Más luego la experiencia Que te da el bicho ya de por sí 65 Es una tontería Pero esto Lo pillas todo y te hinchas Te hinchas Y coges antes Tus cartas, gente Mira cuánto poder de cartas llevo 33 Soy el que más tiene mi equipo Junto con Grux Que va el tío También hinchaete Que tengo más que Revenant, eh Que Revenant ha sido el primero Que se puede pillar el poder de cartas Por su hinchas Y el... Solo hay uno en su equipo Que me gana Este, que tiene 34 Que vienen dos por línea Ojo que hay una liada Que alucinas Voy para allá Están todos, tío No sé si... Podría hacer algo, eh Si entro Posiblemente no Tenemos uno muerto A ver si vean Por la liana o algo Ese fuera Ese fuera, gente Ojito, eh Ojito a la velica Ojito a la velica No la ha dado Madre viva De lado, eh Allá A tomar por culo, chavales Os lo he dicho, este personaje cuando empieza a subir nivel GG, boys Puto Gukon Bueno, ya tenemos nivel 13 Ahora nuestros clones hacen 40% del daño Y eso que me he hecho un ítem defensivo Sale el verde, me lo quedo Buenas, chicos Vámonos Rey mono Cómo mola el personaje este Está increíble Pues sí, voy a pillar algo más de daño Pillar el crítico ya Toque de los ladrones, esto mola con este personaje Para tener sucio Nada, voy a pillar más velocidad de ataque y luego pillo el crítico Vamos Que empieza a pegar muy, muy rápido, gente Me interesa A más rápido pegue más clones ¿Veis cómo pego ya? Es que tiene muy poca velocidad de ataque Parece que esto es poca Pero en realidad para Gukon es muchísima Porque es que realmente tiene muy poca el personaje Vale, hacemos los clones aquí Y ahora los mandamos para allá Para limpiar línea es brutal O sea, lo de los clones Limpias la línea con la puta minga Por eso vale para línea y para Gukla Y para Gukla es la polla también Porque se quedan ahí pegando ¿Me entendéis? Realmente está bien pensado Pero el poder empujar tú tus propios clones hacia adelante Mola mucho Yo ya estoy fedeadísimo Tengo poder de carta A ver 44, gente No sé qué más tiene, ¿eh? Pero ha partido Hinchadísimo Ahora mismo ¿En serio? ¿Se han hecho el orden? ¿Se han hecho el orden? ¿Se han hecho el orden? Hijo de puta Se han hecho el orden Que es como el varón Básicamente Bueno, pues nada Hay que andarse con hoja ahora Hacerme todo lo que pueda Igual un poco de robo de vida Con este personaje No vendría mal, ¿eh? Me encantan los movimientos y las animaciones del campeón Me parecen brutales Pero brutalísimas Voy a pusear esta línea, gente Que están todos peleando Recordad que si queréis sustain La pones en ofensiva En defensiva, perdón Y te curas, ¿eh? Yo por ejemplo Ahora estoy un poquillo jodido de vida Pues mira La pongo en defensiva Y mira Todo va subiendo Cada vez que mate un tío Lo veis ¿Veis como sube mi vida? A 100 me he curado Cada visto Lo tengáis en cuenta también Que también te puedes curar Eso para la jungla Pues es increíble también Pasa que Lo suyo es ir siempre Pillando Puntos de experiencia Que es más rentable, tío A la larga Hombre, que en un momento da Anda que tardo mucho En coger campamentos Mira, lo pongo así Puta pasada de campeón La verdad es que parado Un tío Lo que hacen son los campeones Me parecen increíbles todos O sea, se curran los campeones Una puta barbaridad Tienen algunos Son brutales Si no es el diseño En la skill de habilidades, tío Ya sigue pulsando Vámonos Tengo bastante Pastuki Chicos 到了 Júrate A ром Vámonos Uprenden Renda Que Ojo que nos ganamos ya Me debería ir a comprar, gente Tengo demasiado dinero Me pido Hay una pelea ahí de puta madre Pero yo me voy a pirar Van a morir Pero porque me interesa pirarme Por los ítems Vale, a ver Vamos a hacernos la de crítico Voy a quitar esta Y crítico tenemos 20% No sé si hacerme la hoja de lagra Para esto, la verdad Para ese poco de crítico Quizás esto y venda luego Vale, ya veré Voy a cogerlo Vale, no tengo todavía Tenemos 24% de crítico Pegamos bien Bien, bien, bien Sí, sí Esto pega, eh Esto lo consigo O sea, fijaros la cantidad De poder de carta Que conseguí en un momento Gracias a los bichitos estos De la pasiva De la E Ya conseguí otro nivel Que parece que no Pero sí Parece que no Pero sí Que llevas bastante Mira este, mira este ¿Lo estáis viendo? ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Claro que sí! ¿Qué línea? ¡Así hay que atacar! ¡Qué línea y qué polla! ¡Se tienen dos inhibidores down! ¡Vamos, coño! Cogido porque no veo a nadie Allí está el Fenmao ¿Dónde cojones están, loco? ¡Surrender! ¡Surrenderino! ¡Yuhu! Madre mía, el mono, chaval Anda que no mola 8, 2, 3, gente Y no tengo No tengo mazo, eh No tengo mazo Hemos hecho 200 de farm Farmea con la puta minga O sea A ver, es un campeón Que en el early Puedes pasarlo un pelín mal Tienes que saber bien Cómo funcionan las skills Manejarlo de puta madre Pero sobre todo Porque no tienes potencia ¿Sabes? No tienes daño No tienes ese Ese daño devastador Que llegas un poquito más adelante Es un off-tank Se podría decir Y luego entra en teamfight Y sale como le salen a los cojones Simplemente que tienes que timear muy bien Las cosillas que tienes Porque puedes entrar Y no tener una puta mierda Y luego salir Te va a costar huevo Entonces hay que tener cuidado Y elegirlo bien Hay un par de veces que me he confundido Y en vez de salir Me he puesto a pegar ¿Sabes? Entonces hay que tener muchísimo cuidado Sí, pero fijaros Se han desconectado dos de ellos Tío, sé que le estábamos pegando la paliza Y se va la peña No sé Pero bueno Ya Cuando les hemos pegado la paliza Es cuando se han desconectado O sea No ha sido una paliza Porque se hayan desconectado antes No, no, no Se han desconectado Cuando ya han visto El palizón que les ha caído Está increíble El puto mono Bueno, mañana sacan un héroe Nuevo Que tiene una pinta brutal No sé si lo habéis visto Pero Tiene una pinta Que te cagas Bueno, se dan dos estrellitas Cositas Igual tengo cosillas para abrir Como la armadura Tío El personaje Esto mola infinito La puta armadura del Greystone Tío Está brutal Voy a coger El cofre Que lo teníamos ahí pendiente Vamos a abrir los cofres Y las cosas La gente que nos han dado Me gasté el otro día Todo en cartas Pero porque me venían bien Mira, esta no tengo ninguna Esta creo que no la tengo Ni esta Me gasté el otro día en cartas Lo más grande Vale, monedillas Cofre de oro Carta aleatoria Un par de cartas Genial A la salga Es para construir Cartas Mira Nos han salido Un par de cartitas Una aleatoria Y un pack entero Creo que todas Estas las tengo Esta quizás no Pues Si queréis Os enseño El campeón Que va a salir mañana A darme un segundo Porque está brutal Lo estuve viendo A ver Si está aquí Leer más Un segundito Os lo voy a intentar enseñar Creo que está aquí A ver si lo podemos ver Un segundín Os lo enseño ahora Vale Creo que sí Que lo vamos a poder ver Lo veis Vale Pues fijaros bien En el campeón Que vais a flipar Está súper guapo Tío Raith Raith es un graduado De Echelon Un programa de operaciones Y fue aprendizado De los únicos Otros graduados Kalari Mira qué guapo Mira qué guapo Es una especialista Renocimiento Es la polla Es la polla Habéis visto eso Habéis visto eso Fijaros Fijaros Por favor Fijaros en eso ¿Vale? Mirad Le está apuntando Y ha hecho Que vuelva Hacia atrás O sea Puedes hacerle Volver atrás En el tiempo ¿Vale? Tú a él Imaginaos La habilidad de Echo ¿Vale? Pero esta vez La usas en un enemigo O sea Esto es flipado Mira Coge y mira para atrás Sale en la rayita Como que dónde va a acabar Y pum Le mete un tiro Y le va a tomar por culo Dice Puede usarse Para ataque Como habéis visto Defensivamente Para escapar Tiene un rifle De sniper Que atraviesa paredes Flipa Flipa Es la polla esto Es un pulso De sonar Es un dron Que mete un pulso De sonar Y así lo detectas Y ves su movimiento Dice que es bueno Para traquear Los movimientos Del enemigo Mira 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 el último Surprise Surprise Se llama El último Madre mía Madre mía Qué pedazo El último Tiene Flipad ¿Tienes una movida? ¿Qué tal es? Tienes una movida ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me encanta el nombre de la salida Knock knock Who is there? Qué bueno Qué guapo Pues tiene La voz Que la han puesto Es la de Es la de Deathpool Tío La han puesto la voz De Deathpool Pero buenísimo 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 Bueno gente Espero que os haya gustado Sé que no traía Paragon Desde hace bastante tiempo Pero joder Es que estoy últimamente Muy liado Y Paragon Como os he dicho muchas veces Está en beta Me gusta traerla de vez en cuando Porque veis los campeones nuevos Pero cuando le daremos caña Seguramente Y posiblemente salga Un fijo del canal Será cuando salga Espero que salga este año Y le demos mucha caña Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que mañana Por cierto Sale ese personaje Que estáis viendo Y posiblemente os lo traiga Pues o mañana O pasa mañana Va a ser difícil Porque es jodido De coger Cuando un campeón Acaba de salir Pero bueno Lo intentaré Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo